El gobernador Fausto Vallejo Figueroa y el exmandatario Leonel Godoy Rangel se reunieron este fin de semana. Los temas que abordaron, de acuerdo con un comunicado oficial, fue la estabilidad económica, política y social de Michoacán como prioridad para el Estado. El boletín oficial señala que Fausto Vallejo y Leonel Godoy estuvieron de acuerdo en que es necesario conjuntar y sumar esfuerzos para dar mayor estabilidad y gobernabilidad al Estado. El manatario estatal especifica en el comunicado que todos los actores políticos de la entidad deben trabajar en el combate de los problemas que enfrenta Michoacán. Fausto Vallejo se ha reunido también con Silvano Urioles y Luisa María Calderón Hinojosa, ex-candidatos al gobierno del Estado. Con información de Ramsés Segundo Informa, Cuasar TV.